Lección 5. Tecnologías y herramientas para la gamificación educativa. En esta lección, Tecnologías y herramientas para la gamificación educativa, se aborda el uso de diferentes herramientas y tecnologías para crear experiencias de gamificación efectivas en el ámbito educativo. Durante la lección se exploran algunas herramientas para diseñar juegos educativos, se analizan diferentes plataformas que permiten la creación de experiencias de gamificación, como Classcraft, Edmodo, Moodle, entre otras. Esto permite a los participantes conocer las diferentes opciones de herramientas y plataformas que existen para implementar la gamificación en el aula. Otro tema importante que se abordará en la lección son los juegos serios. Se explora qué son juegos serios y cómo pueden utilizarse en el ámbito educativo. Se exploran algunos ejemplos de este tipo de juegos y se proporcionan enlaces para acceder a ellos. De esta forma, los participantes pueden conocer los beneficios y cómo pueden integrarlos en su práctica docente. Además, se analiza cómo la realidad aumentada y la realidad virtual puede utilizarse para crear experiencias de gamificación educativa. Esto permite a los participantes conocer nuevas formas de implementarla utilizando tecnologías innovadoras y cómo utilizarlas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. En conclusión, esta lección proporciona a los participantes una amplia variedad de herramientas y tecnologías para crear experiencias de gamificación efectivas en el ámbito educativo. A través de la exploración de herramientas para el diseño de juegos, plataformas de gamificación, juegos serios, realidad aumentada y realidad virtual, los participantes pueden conocer las diferentes opciones y elegir las que mejor se le adapten a sus necesidades y objetivos educativos.